abrió la puerta de su propio reality este fin de semana. Cuando todo parecía que estaba más o menos encaminado, bueno, se hablaba de una separación y una crisis, un Moritán tratando de poner paño frío. Sobre todo Moritán escribe un comunicado hablando de que hacía tiempo estaban separados y que habían decidido respetar sus familias. Pampita, como la vimos alguna vez, como nunca o como siempre, arrancó a publicar chat privado. Pero vamos a arrancar con lo primero. ¿Qué fue lo que escribió Moritán que sacó tanto de este a Pampita? En la tarde del sábado, Moritán, una vez más, buscando más una estrategia política que personal, porque todo lo que hace él da la sensación que está orientado a que no lo echen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publica un comunicado, consensuado o no con ella, se ve que no por lo que pasa después, se entiende que no, se corta solo y le cuenta al mundo que se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia, que no solo han generado confusión, según él, sino también ha afectado a quienes más quiero. Debido a esto, quiero aclarar de manera definitiva, dice. Claro. Esto es un hecho consumado. Se terminó. Hace un tiempo ya, y esto es lo que detona a Pampita, ya van a ver por qué, los que siguen redes lo saben, algunos se van a desayunar con esto, Pampita explota por esto, por las fechas. Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores. Por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto, por esto de que el Pampita también se sacó, que vayan a la puerta de la casa. Pero esa frase hace ya un tiempo, un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo para Moritán? La valoración del tiempo, eso es lo que es a Pampita que después demuestra que no fue un tiempo, que fueron una semana, porque ella va a decir el 20 de septiembre fue que me separé de este tipo cuando descubrí lo que descubrí. Él no da fechas exactas, él no se la juega a decir desde hace... En cambio ella sí, porque además tiene pruebas para demostrar que así fue, de hecho después se publica todos los chats que tenían en la conversación de ellos en privado desde prácticamente el último mes de septiembre. Todo lo que fue el mes de septiembre ella hizo pública todas las conversaciones para demostrar que se hablaban de manera amorosa y que ahí había todavía un vínculo de pareja, de familia y de amor. Es que en realidad cuando conocemos a los hombres decimos bueno, abre el paraguas, dice, hace un tiempo porque estamos separados, ¿por qué? Porque van a aparecer seguramente mujeres y él quiere decir, no, ya Shanna estaba con ella, nosotros ya estábamos en crisis, ya estábamos separados cuando estas mujeres aparecieron en mi vida. Igual ellos cuando el 9 de septiembre es el Martín Fierro, ellos van al Martín Fierro, se muestran como una pareja, sacan fotos, hay algunos videos en los cuales aparentemente él estaba como solo en la mesa y ella no le daba mucha bolilla, pero lo cierto es que eran una pareja y ella dice una frase en ese posteo, me enteré de todo, el 20 de septiembre me enteré de todo y el todo, ¿qué incluye? Claro, no especifica qué, nosotros pensamos que tiene que estar o puede estar relacionado a las infidelidades o a las supuestas infidelidades de Moritán, también a las cuestiones que tienen que ver con lo político, que también está bastante complicado porque está denunciado, entonces digo, ahí se mezcla, ella habla de un todo, no especifica qué, y en los chat que ella también hace público a través de su red social, ahí habla del día del Martín Fierro, porque ella muestra que le dice, en un momento en la conversación le dice, te espero, vení, y él le pregunta en qué hotel es, porque como que no sabía, pero ella lo invita a que vaya y él le pregunta en qué hotel es, bueno, ahí acuerda para... Bueno, podemos ir viendo un poquito los chats así... A ver, como reacción a Pampita, ¿no? Una cuestión muy, la verdad que es muy íntima publicar mensajes de tu pareja, este, claro, acá arranca todo con este, con el primero. Exactamente, una Pampita que dice, yo me enteré todo el viernes, o me enteré de todo el viernes 20, dice, lo quiero ver acá en la pantalla, por favor, diré, en la pantalla del piso, no del aire, porque si no, no lo leo, yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha, diciendo, nada, no entiendo, viernes 20. No hay que decir una, viernes 20 es, que ya lo, creo que es lo que dice la otra vez Moritán, es el momento que Janina Torre empieza a contar al aire, y ellos estaban comiendo, y escuchan que se empieza a hablar de la separación. En ese momento, donde se habla de una periodista, de los amantazgos, de toda esa situación, en ese momento es como que ella dice, me enteré ese viernes de todo. Y ella dice, ese día me separé, o sea, que del día 20, que es cuando se empieza a hablar del tema, y de la posibilidad de que él haya estado con Marcela Pagano, y los chats, y demás, que ella le hubiera descubierto el año pasado, entre ese día y este sábado, 28, claramente todo explotó. No hubo vuelta atrás. Eso empeoró, si es que venían, porque hasta el 20 se habla, voy a ir a la pantalla para ver los, permiso, diré, voy a ir para ir viendo los chats. Porque ella va a ir contando y va a ir mostrando, como el 21 de agosto, por ejemplo. Está todo bien. Se decían aterrizando, se hacían una videollamada. Hola, mi amor, mi amor, como muchas son, muchos corazones, vamos a ir de a una. O sea, el 15 de agosto, el domingo 1 de septiembre, amor, ya está, y voy, le dice. La de verde, el verde sería Pampita, y lo blanco es Moritán. El blanco es Moritán, exactamente, porque es el chat de ella con él. Amor. O sea, que el verde siempre es de quien muestra el chat, ¿no? El lunes 2 de septiembre, buen día, amor, buen día, mi amor, como está mi amor. Excesivos. Era tan pegajoso todo para terminar tan mal, ¿no? Vamos a ver el próximo. El lunes 2 de septiembre, te amo tanto, mi amor. Amor, amo que me acompañes. Empalaga. Claro, porque vos decís, ¿cómo después eso va tan, no en consonancia con un tipo que aparentemente le metía los cuernos, termina todo tan mal? O sea, viste, a veces la cosa es tan empalagosa, tan engolada, no se necesita que la pareja esté bárbaro. Pero ella, mostrar esta intimidad es muy fuerte, porque en realidad muestra el diálogo que uno tiene con su pareja cuando vos le decís, te quiero, etc. Bueno, pero ella quiere demostrar que no es que estaban separados hace mucho tiempo, que él no puede justificar sus infidelidades diciendo había una crisis. ¿Pero por qué quiere demostrar eso? ¿Por qué tal enojo? Bueno, el día martes 3 de septiembre, después de un corazón del día 2, ella le deja un audio a la madrugada, a las 2 de la madrugada. Ella le deja un audio y le dice, ja, 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 ¿qué haces despierta? Llegando a casa, buen día, mi amor. ¿Qué hacen? Se supone que se lo deja con Aní. ¿Qué hacen despierta? Estaba con Aní. Porque él es la madrugada, fíjate que es casi la 1 de la mañana, es casi la 1 de la madrugada que él está llegando a la casa. Él está llegando. Entonces le dice, ¿qué hacen despierta? Claro. El que habría que ver de dónde venía él. Entre llegando a casa y buen día, mi amor, después es a la mañana ya, ¿no? Claro, sí, sí, a la mañana. Acá de llegar a casa, bueno, la cosa avanza. El día, buen día, mi amor, le dice más tarde, buen día, mi amor, qué linda que estabas en la cama. Ay, espera que me lo sacaste justo antes, ese que te estaba diciendo una cosa que es lo más importante. Las dos en mis brazos. Qué linda que estabas en la cama, las dos en mis brazos. Bueno, se encontró con la nena, con ella, todo divino, ¿no? Bueno, ahora sí, perdón. La próxima. El miércoles, martes 3 de septiembre. Jaja, te amo, te amo. Otro audio, le deja a ella 5 segundos. Oh, ella lo caga a pedo acá. Amor, y te amo acá. Acá hay un audio que lo caga a pedo, porque dice, ok, amor, le pongo. Sí, cosa de pareja. ¿Querés tomar el té conmigo hoy? Le dice a las 12.43. Viste, yo también una gente con mucha agenda, viéndose poco. Obvio, obvio. Te divierte acompañarme. O capaz que recién se estaba levantando. Puede ser. Más de 3 de septiembre. Él debe irse te divierte acompañarme. Tomar el té debe ser esto, ¿no? Claro. Te amo tanto. Ah, no, le manda alguna captura arriba. Se ve que tiene algún evento. Es una invitación. Una invitación. Ella es un audio de 8. Entre Pampita, entre que Moritán publica ese comunicado. Veos un tiempo. Y ella, tomando captura, redondeando, subiendo, tomando captura, redondeando, subiendo, subiendo, estaba en un brote. Sí. En un tipo de brote. No vamos a ver un enojo absoluto. Pero estaba en un ataque de curia, por lo menos. Sí, más bien de culo. Un ataque de culo fuerte. ¿En qué fecha estás tú? ¿En qué fecha estás? ¿En qué fecha estás? Estoy en el 3 de septiembre. Ah, bueno. Jajá, te amo. ¿Por qué me preguntás esto, Mati? Tiene mucha data, Mati. Claro, porque Mati al mismo tiempo tiene la vida paralela de Moritán. Sí. Mientras estos mensajes se dejaban, te amo, mi amor, mi amor, te amo, te amo, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué pasaba? Por respeto, hablando en serio, por respeto a Pampita, manejábamos una información y a mí me llega el 18 de septiembre algo que enciende alertas. Un mensaje de una supuesta amante de Moritán. El mensaje de esa supuesta amante de Moritán me dice, el 19 de septiembre me está escribiendo Roberto para que no hable. ¿Y qué pasó? Me encontré con esta mujer. Pude hablar cara a cara, ella accedió a contar muchas cosas. Bueno, estamos igual al 18, estamos acá en el 3 todavía, ¿no? Todavía sí. Eso que cuenta... Podrían haber estado... Podrían haber estado antes también. Podrían haber estado antes. Igual ella habla del 20, ella está al 20. Pero esa disculpa, ¿eh? Era, mi amor, te amo, te espero, tomemos... Sí, cosa que también es contradictorio con respecto a cuando él ya había contado que venían de pasar crisis, o sea que... Claro, cuando él sale un poco correcto, él dice, venimos, y justo que nos estábamos reencontrando, sale esto, que es esto, la noche del 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Bueno, el día 3, él le dice si le divierte acompañar a alguna parte, ella le deja un audio, le hace una videollamada de dos minutos, luego le pone jajate amo más tarde, y sigo, aquí. El día 3 también, ¿cuándo es tu trabajo? El miércoles 9 de octubre, le dice ella, refiriéndose a algo que va a pasar. Un viaje, un viaje. Un viaje, ¿no? Claro. Ya te digo, sí, confirmado, amor, nos vamos a Barcelona. Así que sabemos que, Pampita, si quieren mandar un equipo... Bueno, si quieren mandarme... Yo voy. Fue una mentira. No soy disponible. Fue mentira eso, porque nunca sucedió ese viaje. Pero va a suceder ahora. No, ya no pasó. No, pero también fue como... A mí lo que me dijeron que fue para apaciguar las aguas... Pero pará, es un viaje que ella anuncia para la semana que viene. No, dicen que sí, que ella va a ver a Europa esta semana. Él le dice, nos vamos a Barcelona el 9 de octubre. No te almuerces la cena. El 3 de septiembre. Y sigo. Acá ella le manda un videito, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Una foto. Y las manos de la niña. Eso también me impresiona, como ella pone esa intimidad tanto de su nena. Che, amor, le dice Marta el de septiembre. ¿A qué hora venís a casa, amor? Te amo. Qué pesado él, ¿no? Da la sensación que él estaba por algo... Con culpa, ¿no? Hay mucha culpa ahí. Y lo edita el te amo. ¿Qué le puso que lo editó el te amo? ¿Tú has editado esto? Es verdad, te he editado. Y el de arriba... Bueno... Tenía más O. Lo traicionaba el predictivo, el teclado. Pero a veces es el corrector, viste, tenés que... Bueno, a ver, sigo, te amo. Escribió bien el nombre. El día 3. El 5. Obvio que estas son todas capturas y te recién enganchás de Pampita, que sacaba captura de pantalla al teléfono y hacían los circulitos para mostrar este día estábamos bien, este día estábamos bien, este día estábamos bien. Igual como... Y el 20 nos separamos. Como decía, se filtraron. No se filtró nadie, señores. Igual que el WandaGate, la protagonista decidió mostrar su intimidad. La protagonista decidió defenderse ante lo que cree que es una mentira. de su marido y mostrar su intimidad. Sí, acá igual, acá, perdón, acá ella realmente, o sea, me parece, digamos, muy valiente de su parte porque quiere mostrar su verdad. Es hacerlo en su red social, porque una cosa es filtrarlo y dárselo a Rodrigo, a Pachares, a cualquiera de nosotras, digo, para que se filtre diciendo que, en todo caso, ella nos lo mandó. Y otra cosa es hacer uso de tu red social para esto. Claramente, porque además es ella la que quiere demostrar que estaban juntos, como hizo en su momento con las cámaras de Vicuña, ¿no? De Vicuña, claro, cuando la china decía que estaban en crisis de Maya, mostró las cámaras para demostrar que estaban en familia, que estaban juntos todavía. El 5 de ese primer le escribe, chau, amor mío, te amo mucho. Le dice, como el título de una novela, te acordás a ver y chau, amor mío. Sí, chau, amor mío. Buen vuelo, esa le decía. Buen vuelo, amor, te amo mucho, a la 9-12. ¿Cómo viajan? Él va al interior, se ve porque es corto el vuelo, 10, 40, 16, 17. Pero sí es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero debe de dar y hacer algo que ocurre en el interior. Acuerdos con empresarios, con pymes. Ay, amor, le dice, hay una llamada. Después se le manda el plato de lo que está comiendo. ¿No es cierto? No, no, igual esto de empezar a mandar él esa foto que está, que él está en el avión y hay dos atrás mirándolo con una cara de odio, eso de que, ¿y dónde estás? Mandame la foto. Ya estamos en un momento. Muy tóxico. No, bueno, ¿viste esa cosa de mandar fotos de lo que estás haciendo? No, pero... El famoso, pasame la ubicación. Y él manda la foto y manda TN, donde ella también puede ver la hora. Es el pasame la ubicación de Laura Miller. Ay, sí, sí. Es el mismo pasame la ubicación de Laura Miller cuando le decía a otro, ¡estás robándole el banco! ¡Estás robándole el banco! ¡Lo mismo de siempre le decía! ¡Pasame la ubicación! ¿Qué estás haciendo en el banco? ¡Estás robándole el banco! Una cosa es que te lo olvidan, otra cosa es que vos lo mandes espontáneamente, estoy acá conmigo. No, pero vas a ver que a lo largo hay un montón fotos de lo que él está haciendo. Sí, pero es un vicio, después no es un vicio muy difícil de cortar. No, se te empieza a pedir... Hay que acostumbrarlo, hay que acostumbrarlo. Si le pedís pruebas, si le pedís pruebas a tu pareja, ¿dónde está? Es porque no confías en tu pareja. Sí, sí, sí. La pareja tiene que estar demostrando todo el tiempo que nos está cagando, básicamente. Sí, un bajón. Bueno, Silvio, aquí. ¡Ah, esta es hermosa la idea! Esta es la del avión. Sí, sí, sí. Acá, el jueves 5 de septiembre, él le manda el avión, él le manda subiendo el avión. Sí, él es medio parecido al del avión de la Isla de la Fantasía. ¿Cómo se llamaba? Tatú. Tatú, tatú. Él es medio tatú. Bueno, le manda todo. Pambita un video medio sensual también, ¿no? Ella acá un video. Pambita también. Ya lo que es ella, por favor, qué diosa. ¿Cómo se puede entender eso? Ella sin maquillaje, fresca, divina. Sí, claro. Pero malísima. Obvio. Obvio tenía que mandarle imágenes de dónde estaba. Él tenía que mandarle todo el tiempo imágenes de que no estaba con alguna mujer. A ver, vamos a continuar. A ver. Le sigue mandando, ella le manda. No sabes lo que te extraño. Sí, ¿cuál es la fórmula de esa felicidad? Yo también. Y mentirse. Claramente, la fórmula de la felicidad de esa gente es mentirse. O inventar una realidad. Cuando pasan las cosas, ¿qué pasa? Porque todas las frases esas eran vacías de contenido. Es perfecto, Rodri. O inventar una realidad paralela, ¿no? Porque ellos estaban creando un contenido para las redes y sosteniendo la estructura de familia. A ver, sigo. Bueno, pero esta era la charla ahí. Todo lo que manda la querida Pampita, el jueves 5 de septiembre, qué linda, mi vida, ¿cómo estás? La llama, amor, y llora después. Ay, porque no la atiende ella. No la atiende, le clava el visto. La vuelve a llamar más tarde. Raro también. Acá hay un silencio. Ella tiene... Ella tiene... Ella tiene sus lagunas, chicos. Ella me ha perdido esa mañana, mi amor, no me diste 5 de pelota. Qué pena que no nos pudimos despedir. Le dice, beso enorme. Ay, recibe un metro de la cama, que descanse. Besote. No le daba mucha pelota, que estaba caliente. Es verdad, caliente. Ahí se terminó. Se terminó el amor, por lo menos, por parte de ella. No le atendió en todo el día, estuvo dos días sin hablarle, porque él escribe el jueves a la mañana, no veo bien la hora. 9 y 33. No, espégueme a la noche. El jueves de noche, ella no lo atiende. El viernes no hablan en todo el día. Sí, es verdad. Y recién en la noche, a la madrugada, en realidad, le dice, bueno, que descanse, le dice. Andá a dormir. Sigo. Aquí. Estás linda, le dice él. Una muñequita. Ah, estaba trabajando. El viernes 6. Ella le manda fotos de que está trabajando, ¿no es cierto? Bastante después también. Él le deja un audio. Está frío ya el vínculo. Él le manda una foto. Y ahí está fría la cosa, sí. Es de un matrimonio que la verdad se tiene que comunicar y decir dónde está por WhatsApp, que no se ve. Un matrimonio que no se ve. Claro. Sí, en un programa de televisión. Sigo. Aquí. No me llamaron. Esta, esta es la viernes 6. No me llamaron. Las amo con todo mi corazón. Ella videollamada le hace. El 7 dice, hasta mañana, amor, es buen vuelo. Anita dice acá que te extraña. ¿Qué va a decir la nenita, pobrecita? Él le deja un audio, buen día, amor. Después a la mañana, buen día, otro vuelo. Subí, subíle el vuelo. Subí y hacerles una a los dos que están atrás. Acá, estos dos miran. A ver, a ver, la cara. Esos son de unión por la patria. Lo mandó Pampita, lo mandó Pampita para seguir amoritán, Rodi. Lo mandó a mirar con el audio. No, no, mirá como lo miran. A ver, hacelo. No puede, chicos, no se puede hacer. El tío, el tío de... No, pero lo podemos hacer de acá. No, pero hay que hacer una captura y... Dice que no se puede. A favor, viaja turista. Viaja el turista, no como otros que viajan todos en Primes. No, pero en este cabotaje no tiene... Sí, avanza. Ah, tiene el primer cabotaje. Bueno, muy bien. Avanza, lo miran feo. El 7 de septiembre te extraño, bebé. Ella manda fotos con la nena. Le deja un audio. Él, no te olvides de pasarme la dirección de donde tengo que ir, amor. Es una misa, no entiendo. Ah, bueno. Esta, esta, esta... Esto, según hay alguna interpretación, es el día previo, ella a los 8. Recordamos todo el tema de... Su hija. Blanquita. De Blanquita. Y el 8 de septiembre, particularmente, es el aniversario. Es el aniversario. Entonces, él le dice, a muchos dijeron, no entiendo, no entiendo. Es una misa. Es como que se ha interpretado en redes, como diciendo, es una cosa que, si estás casado hace 4 años, 5 años con Pampita, sabés que el día 8, y es más, el día 8 de septiembre, es un día muy especial para toda la familia. Fuerte, fuerte. Entonces, como que es raro que... El ido, ido totalmente. Es una misa, ¿viste? Es una misa que dan la hostia. Bueno, sí. Raro, raro. 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 El 7 de septiembre, fotos juntos, que se la manda una al otro, él se la manda en realidad. Después en un video de la nenita, y sigo, de Anita. Ya nos vamos acercando a Martín Fierro. Sí. Exacto. Lunes 9. Ahí está. Ella le deja audio temprano, ya lo caga pedo temprano. Qué bien, amor, disfrutá que tu fiesta, amor, hoy le dice por el Martín Fierro. Porque estaba nominado. Ella le deja otro audio, lo están yendo a buscar ahora mismo por un licentro, debe ser el traje seguramente, Que se le dice, ¿estás vestido para esta noche? Ella le dice algo como diciendo, no se te cura no venir, voy a hacer todo lo posible, le dice él, porque no le asegura que va a ir. Ella le dice, amor, ¿vas a pasar por casa o estás ahí ahora? Es que tengo el DNI de Bauti adentro de la Caja Fuerte y va a un recital y me lo piden. Bueno, cosas domésticas, ¿no es cierto? Sí, amor, estoy yendo, le poné el cagado en las patas porque ella estaba malísimo. Me encantan tus agregados. Sí, porque estaba cagado porque ella lo estaba tan rápido en auto. ¿Vos estás? ¿Qué estás haciendo? Pasame la ubicación. ¿Estás robando? ¿Estás elevando robando? Bueno, amor, te amo, le poné 16. Ya acá pasan unos cuantos días. Acá tenemos una zona gris. No, ella publica lo que quiere. ¡Obvio! No, pero yo les dije que no hayan hablado. No, pero acordate acá. Ella elige no mostrar nada. Entre el 9 y el 16 ella hace un palet. Donde se cagaron a gritos. porque acordate que ahí están los tres días que él pasa en el hotel según Gómez Vinaldi. Bueno, por eso, ahí estaban peleados. Ahí hubo tres días de crisis o algo pasó. Ah, claro. Acá elige una semana donde no pasa nada. No hay contacto, no hay chat para mostrar. Teóricamente, la noche de los Martín Fierro, está bueno, hacemos un repaso de lo que ocurrió esa noche teóricamente. Algo pasa, terminan peleados, él se va a dormir en un hotel y ella va. Ahora, ahí faltaba en el chat, nos está faltando el momento en el que ella le dice en qué hotel es porque él desconoce el hotel. Le dice, pero ¿dónde es que está? Eso es el Martín Fierro. Está bien, estamos hablando de eso. Está bien, del día 9, pero el 16, o sea, es una semana. Pampita, ¿nos podés mandar al chat de esos días que te faltaron subir? No, porque no va a poder. Aquí, amor, te amo, no hicimos nada mal. Porque ahí ya estaban los rumores. Ahí ya estaban los rumores. Y estamos con ganas de amarnos mucho, mucho. Es lo único importante, te amo con felicidad, vamos, que es una gran semana. Acá él trata de remontar una semana mala que habían tenido. estaba el rumor de que había dormido. Por eso capaz que él siente que se separaron antes. Corrió el rumor. Acá le damos la razón a él. Y sí, acá le damos la razón. Bueno, pero ahí ella estaba dudando. Ella se entera de que todo el 20. Pero después la cosa se recompuso. A ver, a ver, 18, ¿qué pasa? Y lo bueno es que pasan los días y que ella tiene 155 chats que no los puso, no los quiso abrir nunca. Porque tiene siempre, hay 155 boludos que le dieron a la pampita que nunca les abrió el chat. Bueno, 18. Ok, amor, videollamada, te amo mucho. Después un videíto, una foto. 18. Festejando con Agus, le muestra a Agus la amiga. Ella es fría, ¿eh? Fría. Fría, pero le pasa el parte. ¿Y qué día llegaste? El 18 le dice un día, mi amor. Acá pasan otros días de vuelta. Ahí me escriben a mí. Ahí es el momento que le escriben a Mática. Ahí te escriben a Mática minutos me escriben de la tarde. Desde el 18. Del 18. Bueno, esto fue el saludo o fue la mañana. Sí, a la mañana le dice buen día, amor, buen día, mi reina. Sigo, el 18. Dale. Es que raro que no se mandaron ninguna foto. El 20, buen día, amor de mi vida, buen día, mi amor. Y esa elige, esa elige que esa foto salga así. Sí, no, eso lo tapamos nosotros. Ah, ok. Porque seguramente hay menores. No, ahora, perdóname que te diga, pero ese día, el 20, o sea, hasta la noche que ellos ven aparentemente en el programa de LAM, que ven que la cosa está podrida. Janina, cuenta todo. Ellas estaban bien, porque el día, mi amor, el 20, ese día, yo me enteré de todo el 20, pero a la noche. Ella ahí había vuelto a confiar en él, pareciera, por la forma en que le devuelve el mensaje. El 19 de septiembre, ¿viste qué pasa de 18 a 20? El 19 de septiembre, esta supuesta mujer que yo me vi, me dice, recibió un mensaje de Moritán pidiendo, por favor, que frene todo. Bueno, el día 20, amor, si bebé, me los traes, por favor, si amor, mandale el mensaje a Leo por el asado. Leo está en Baires, seguían hablándose normal, el día 20, y la última, que sube Pampita para mostrar que hasta el 20 la cosa anduvo. Ellos dijeron estos días que estábamos separados. Está hablando ya de los rumores. Claro, está pasando el programa de Mariana Fabiani. Claro, que la relación está terminada, estaba terminada. Igual los voy a poner a prueba, dice él como haciéndose el loco. Gracias, amor. Y ella le manda la captura porque ya se está hablando en los programas que estamos separados y yo no me di por enterada. Y después creo que, no sé si ese día o el lunes siguiente, ya él sale un poco correcto a hablar y todo lo que ya sabemos. ¿Qué detonó que Pampita reaccionara así? ¿Qué detonó que Pampita publicara su intimidad más profunda como son estas charlas? La palabra hace un tiempo que es lo que pone de tan mal humor a Pampita que es capaz de volver a decir todo lo que dice y después se le agarra también que es mentira que iba a ir a un programa de televisión que no pidió ningún programa. No, no, estaba tremenda. En el mes iba mechando sus historias de labiales. Vendía, vendía, vendía. Bueno, él por supuesto que después, cagado de las patas, estimados, estamos alineados con Carolina, dice la fecha de nuestra separación fue el día 20. ¿Qué habrá pasado? Fue el sábado en familia, tarde, ya estaba todo. ¿Se habrán llamado Rodri en ese momento donde una publicaba una historia? No, él lo leyó. Supuestamente ella ya viajó. Él lo leyó. Es que es esto lo que irrita. A Pampita le molesta soberanamente la mentira. La mentira. Y que él esté tratando de decir, hace tiempo estamos separados, para justificar lo que pueda parecer en el medio, la que habló con Mati y todas las otras chicas que andan dando vueltas por ahí, eso la saca de quicio a ella y a cualquier mujer. Además hay un pacto de pareja y sobre todo teniendo en cuenta la historia de Pampita, de sus relaciones anteriores y demás, donde para ella es, digamos, en otras parejas quizá no es tan importante. También para no naturalizar la infidelidad pero tampoco hacer un drama de ello. Quiero decir, hay parejas en los que eso es realmente determinante y en el caso de Pampita la mentira, la infidelidad y otras cuestiones son un antes y un después en una relación y él lo sabe y lo sabe de antemano. De hecho, escuché el testimonio de la amiga, una amiga que es Oriana, creo que se llama. Oriana, Oriana, la que hizo de Celestina donde la condición que en su momento cuando fue Celestina de la pareja le había puesto a Moritán es, che, tenén claro que Carolina es mi amiga, cuídala porque la quiero y para ella la mentira es determinante. Sin embargo, no pudo cumplir. Bueno, este es uno de los escándalos del fin de semana del que esperamos novedades, obviamente, después de este estallido furioso de una Pampita sacada, en un brote de alguna manera podemos pensar a la hora de contar cómo estaba su relación con Moritán hasta el día 20, día que se separa de él. Ahora, vamos a ver